En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre, de Jesús de Eucaristía y del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús se puso a hablarles en parábolas a los ancianos, escribas y sumos sacerdotes. Les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió a un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos la parte de los frutos de la viña. Ellos lo agarraron, lo golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo, también a éste. Lo descalabraron y lo insultaron. Y envió a otro, y a éste lo mataron, y también a otros muchos. Hirieron a unos, mataron a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a éste, el último, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y así la herencia será nuestra. Lo agarraron y lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará ahora el dueño de la viña? ¿Vendrá y dará muerte a los labradores y la entregará a otros? ¿Qué han oído en la escritura? ¿La piedra que los constructores desecharon? Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo hizo y es maravilloso en nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándole, se fueron. Todavía con el corazón encendido en gozo por la celebración de Corpus Christi el día de ayer, porque quizás este fin de semana hemos participado de alguna procesión eucarística, queremos no sólo respetar y honrar a Jesús, no sólo manifestar públicamente nuestra devoción a su presencia eucarística, sino que también creemos muy lejanamente a la actitud de estos viñadores homicidas, como conocemos esta dura parábola de San Marcos. Queremos cuidar y administrar con prudencia todos los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Pidámosle entonces a Jesucristo el Señor que con su gracia nos bendiga, que podamos también nosotros cuidar aquello que Él ha puesto entre nuestras manos y devolverle esa parte de la herencia y de los frutos que Él se merece. A Jesús, pan de vida, a Jesús que se ha quedado en el santísimo sacramento del altar, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que les bendiga a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.